Me tratas como una princesa 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 Tenemos un cumpleaños muy importante esta noche Cristina, ¿dónde está? ¿Dónde está Cristina? Cris Una Cristina que está de cumpleaños Me dijeron que estaba por ahí por la barra Ah, ¿eres tú? ¿Sí? Espera, Leo, espera ¿Estás de cumpleaños? Espera, que va Christopher a por ti, ¿eh? Nos va el Ken Nos va el Ken de la orquesta por ti Esta chica Esta chica se puede decir Claro que sí Cristina ¿Cómo no me voy a acordar de ti, hija mía? Vente para acá Dame un beso primero Cristina Cristina Vente para acá conmigo Cristina, aténdeme a mí Cristina, deja el marombo este No, 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 no Mira Vamos a hacer una cosa Escúchame Cristina, sube que no te va a faltar de nada Nosotros tenemos una sorpresa Sí, por favor No te va a faltar de nada, corazón Te lo estoy pidiendo, por favor Llegan refuerzos, ¿eh? Llegan refuerzos Esta hora no quiere Pero al final de la fiesta Es la que está arriba del palco Lo mejor es que el cumpleaños está en interrogante O sea, aquí no se sabe cuántos cumpleaños La edad de una mujer nunca se pregunta Ni el peso Ni la edad ni el peso El problema es que veo gente que quiere tarta ¿Qué va, qué va, qué va? Aquí está, Cristina Mira, Cristina, esto es pa' ti Va, vaya Pilla esto, cariño Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Y ahora como lo canta el ministerio Cumpleaños feliz ¡Páilalo! Cumpleaños feliz ¡Vale, muchacha! Seamos dos Cumpleaños feliz ¡Cristina! ¡Sopla! Nunca tan veinte biches ¡Ey! ¡Ey! ¡Feliz cumple! De parte de tus amigos Mira Aquí tienes Aquí tienes A la que ha organizado todo este petate Ya te arreglas con ella Ya le estampas la tarta así Eso ya